Instrucciones para realizar el punto número 2 del formato de proyecto. Esta parte del proyecto que se refiere a la justificación se compone de tres incisos, a los cuales de igual forma que los anteriores se debe dar respuesta. Iniciamos con el inciso A, que nos pide lo siguiente, presentar los criterios y las razones que justifican la realización del proyecto. Esto se refiere básicamente a exponer el por qué es necesario realizar el proyecto en el que voy a participar y a colaborar y que de tal manera justifique la realización del mismo. Es decir, tenemos que mencionar las razones de peso que justifiquen y que nos expliquen que es realmente necesario llevar a cabo tal o cual proyecto y esto nos estaría dando la justificación que exige este punto A. ¿Por qué requiere la institución llevar a cabo el proyecto? Es decir, ¿por qué es necesario o bien por qué es necesario que colabore desde mi perfil académico en resolver una necesidad o problemática o contribuir a la mejora sustancial en determinada área de la institución o proyecto donde voy a colaborar? De tal forma, vamos a describir en este espacio las razones, las necesidades, la problemática que justifica al 100% nuestra participación como apoyo en el lugar donde vayamos a colaborar a través de nuestro proyecto de servicio social. Esto dará certidumbre a la aprobación del mismo debido a que se verificará a través de su justificación qué tan necesaria es su participación en el proyecto planteado. El siguiente inciso que viene a ser el inciso B de este punto del proyecto nos pide lo siguiente explicar las prioridades a seguir y la urgencia de la problemática que se aborda sin pasar por alto estos rubros, las razones técnicas, políticas, culturales, sustentables, económico, social y ambiental, jurídicas, etc. Y se refiere básicamente a describir en base a un diagnóstico o a instrucciones previas de los responsables del proyecto en la institución donde voy a colaborar. ¿Cuáles son las actividades y o acciones prioritarias que tengo que emprender de inicio para abordar la necesidad o problemática en la que estaré apoyando? De igual forma, debemos ser observadores y detectar situaciones en las que podamos contribuir y que determinemos que nuestra capacidad nos da para realizar una mejora o ajuste. Entonces, por ejemplo, para que se den una idea más clara de lo que exige este punto, si estamos en un proyecto del área de nutrición en una casa hogar, pues una prioridad sería realizar un diagnóstico nutrimental de todos los niños y niñas albergados en esta casa para saber y detectar cómo está su condición nutrimental y en base a ello proponer ciertos menús. Otro ejemplo puede ser, si estamos en un proyecto del área de diseño industrial que se refiere a remodelación y acondicionamiento de áreas específicas, pues una prioridad sería hacer un levantamiento de dichas áreas, en qué condiciones están, lo que representaría, sacar costos, etc. Les pongo estos ejemplos para que detecten qué podemos considerar como prioridades a seguir y la urgencia de realizar lo que proponemos en nuestra propuesta de proyecto, en base a lo que nos pide la institución o el lugar donde vayamos a colaborar. En el siguiente inciso, que es el inciso C, nos pide exponer el por qué este proyecto responde a la problemática abordada y en un subpunto o en un punto adicional vamos también a describir y a presentar a los destinatarios del proyecto y la problemática analizada. ¿Qué tenemos que responder en este inciso? Para ir aclarando esto, les doy esta idea. Si en el inciso A ya expusimos las razones y los criterios que justifican el proyecto y en el inciso B detectamos las prioridades a seguir y qué tan urgente es nuestra participación en este proyecto, entonces en este inciso tenemos que responder por qué todo lo anterior respondería a la problemática o a la necesidad en las cuales estamos apoyando a contribuir a una mejora y o solución, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué lo estamos proponiendo? Respondería de manera satisfactoria a dar solución a un problema o necesidad. También en este inciso debemos mencionar quiénes serían los beneficiarios directos o indirectos de este proyecto, es decir, a quiénes estaríamos dirigiendo este apoyo y quiénes resultarían con cierto beneficio del impacto que esto tenga. Por ejemplo, en el caso de la casa hogar que mencionamos anteriormente, pues los beneficiarios directos serían los niños albergados, los responsables de la institución, los familiares de los niños, la sociedad misma, etc. De esta manera estaríamos concluyendo las instrucciones para desarrollar el punto número 2 del proyecto que se refiere a la justificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!